Ignórame todo lo que pueda Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Podrás olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena, no, ni tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto Que somos el uno para el otro Cuando pasa todo el día pensando en ti Si no responde me vuelvo loco Nosotros peleamos por estupideces siempre Al final nos arreglamos Si seguimos con nuestra relación Títulada, morada, invento en nuestra historia Crece, tú eres loca, yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor Pulemos a veces pero somos dos Locos, locos, malas pesos si no estás aquí Si tú no estás bebecita yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena, no, ni tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah, era la magia, luz que me calma Tú eres una diosa, tú te vas y me hace falta Cada momento contigo lo disfruto No lo olvido, por más que pase el tiempo Que el amor es mi castigo Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si te mire no me abraza Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si te mire no me abraza Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Calla, yeah Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena, no, ni tú Tú podrás olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah, yeah, yeah El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Vale, yeah Ouvido, no hay drums, no hay drums, no hay drums Yeah, yeah Yeah, yeah No hay drums, no hay drums, no hay drums, no hay drums Yo estoy perda de aquí ¡Gracias por ver!